EL GRAN DESPERTAR Estados Unidos fue la nación de refugio para aquellos que huían de las persecuciones religiosas en Europa. Al poco de llegar al Nuevo Mundo, muchos se sumieron en un letargo religioso, ya que las maravillas y las nuevas oportunidades del Nuevo Mundo les absorbieron. En el siglo XVIII y XIX se produjeron dos reavivamientos, conocidos como el Gran Despertar. Un personaje destacado en el primer gran reavivamiento fue George Whitefield. Estudió en la Universidad de Oxford y formaba parte del Club Santo, junto con John y Charles Wesley, quienes habían experimentado un reavivamiento práctico y espiritual en sus propias vidas y en sus comunidades. Después de graduarse, no se estableció en una iglesia, sino que se convirtió en un famoso predicador itinerante al aire libre y realizó ocho viajes a América durante su vida. Murió en América y su tumba se encuentra aquí, en esta iglesia en Newport y Port, Massachusetts. En la década de 1740, es probable que de todo el reino en Inglaterra, Whitefield fuera el inglés más famoso en Estados Unidos. Sus predicaciones cautivaban a grandes y vibrantes multitudes. De norte a sur de la costa este, produjo un reavivamiento en todas las denominaciones, particularmente entre los baptistas. Es el primer predicador que se dirige a los esclavos en el sur. Esta es la primera vez que los afroamericanos abrazan el cristianismo en masa. Este primer gran reavivamiento produjo una multiplicación de nuevas iglesias y un mayor respeto y cooperación entre las diferentes denominaciones. Muchos dicen que este periodo tuvo un impacto en los cambios que América iba a experimentar. Algunos académicos afirman que el movimiento evangélico de 1740 fue un factor decisivo en el desarrollo del pensamiento democrático, al igual que la creencia en la libertad de prensa y que la información debía ser compartida sin ánimo de lucro y sin censura. La guerra de independencia y la declaración de independencia sucederán unas pocas décadas más tarde. El segundo gran reavivamiento comenzó alrededor de 1800 y continuó hasta la década de 1830. Un nombre que se encuentra asociado con este reavivamiento en Norteamérica es Charles Finney. Él comenzó las campañas evangelísticas en las ciudades estableciendo una fórmula para el reavivamiento que llegaría a acopiarse en muchas otras iglesias de la época. Hacer pedidos de oración personales en público, llamar a mujeres a testificar y orar en público ante toda la asamblea y tener una sala donde reunirse con otras personas para orar. Las reuniones se extendían por varias semanas en la misma ciudad. En pequeñas capillas a lo largo y ancho de la costa este, así como en las grandes ciudades, se efectuó un reavivamiento. Hay un punto de inflexión importante cuando el movimiento pasa de tener repercusión únicamente en las élites con una buena educación, a influir también en las clases pobres menos educadas. Este reavivamiento alimentó otros movimientos de reforma, tales como el movimiento para la temperancia, la abolición de la esclavitud y los derechos de las mujeres. La sociedad se conmueve y el Evangelio se propaga. Dios está utilizando al pastor ordenado para compartir el Evangelio y llevar a cabo un reavivamiento. Esto abriría el camino para aceptar los mensajes que hombres y mujeres humildes y sin estudios compartirían en los años siguientes. Dios nunca ha estado limitado por la educación o la clase social. Él ha usado y continúa usando siervos humildes para predicar su mensaje. Otro nuevo reavivamiento volverá a suceder en el mundo antes de la segunda venida de Jesús, un reavivamiento que este mundo nunca ha visto. Dios está buscando personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que anhelen ser usados por Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!